Venimos a ofrecer colaboración institucional, compromiso político y unidad. Todos los presidentes de las comunidades autónomas del Partido Popular que no están afectados por la dana están a disposición de aquellos presidentes que sí lo están. Y por lo tanto están a disposición del presidente Page por razones obvias que acabo de explicar. Y en segundo lugar, ayuda. Hola, esta mañana he escrito una carta a los eurodiputados del Partido Popular y yo mismo a la presidenta de la Comisión Europea y a la presidenta del Parlamento. He recibido contestación de la presidenta de la Comisión Europea comprometiendo ayudas, ayudas para paliar los daños y también ayudas para reconstruir las infraestructuras afectadas. También la presidenta del Parlamento me ha escrito y ha mostrado su solidaridad y que el Parlamento Europeo está a disposición de las necesidades de un Estado miembro tan importante como es España. Por consiguiente, estoy convencido que habrá ayudas, estoy convencido que Europa va a responder y esas ayudas más las del gobierno central, más aquellas que podamos disponer desde otras administraciones públicas tienen que ir a paliar, insisto, los daños y la reconstrucción. Gracias.